Hola chicos, bienvenidos a una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy vamos a estar poniendo a prueba un nuevo rimel que acaba de salir al mercado Y como vieron en el pequeñito, o como vieron en el título del video, pues ya saben de qué rimel estoy hablando Y estoy hablando del rimel de Huda Beauty Que por cierto, me llegó no hace mucho, pero no lo he abierto aquí con ustedes Los paquetitos de Huda Beauty siempre vienen en bolsitas de HL Así que yo automáticamente sé que vienen de por allá Estoy muy emocionada de probar rimeles porque si ustedes me siguen en mi canal de vlogs O si me siguen en mis envíos en Facebook, yo aquí promocionando mi Facebook, ustedes saben Siempre les estoy diciendo que quiero encontrar un rimel que se parezca al de Yuya Pero que yo pueda encontrar aquí en Estados Unidos, que no tenga que pedirlo de otro lado Y tener que pagar envíos porque al final me sale más caro Obviamente si el rimel de Yuya estuviese disponible, porque ninguno de los dos está disponible No me hubiese importado pagar el envío, la verdad, no Porque de verdad ese rimel me encanta Entonces he estado comprando para probar qué rimel me gusta, cuál se parece Así que por eso les digo que me emociona mucho probar este Porque si este llega a servir y funciona como el de Yuya Y es así de bueno como el de Yuya, sería increíble porque sé que lo puedo comprar en Sephora Así que bueno chicos, antes de comenzar, como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal A un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno, vamos a abrir este paquetito que me llegó Creo que me llegó hace como 3 días, si no me equivoco Pero no lo había grabado Porque quería grabar otros videitos antes Entonces por eso Pero bueno, vamos a ver Viene aquí en esto, por lo menos en el video de Shein Si ustedes lo vieron, si no lo han visto se los dejo en cualquier parte de la pantalla Ustedes vieron que el maquillaje me vino en una bolsa Y ustedes dirán, Carol, pero este también te vino en una bolsa ¿Y por qué no te quejas? La verdad es que no me quejo porque ellos siempre lo traen bien protegido Siempre con estos bubble wrap Y a veces te viene hasta en una caja Solamente que DHL Ellos siempre envuelven todo con su bolsa Con su tape, con sus cajas No sé, como para promocionar, diría yo, no sé Pero sí, este siempre viene súper súper protegido Las cositas de Huda Beauty Y por lo menos estos empaquecitos me encantan Porque aquí yo siempre le meto cositas a mi mamá Maquillajes que le voy a enviar a Venezuela Para que se protejan muchísimo Y me encanta que a lo mejor ustedes no pueden ver Las pelotitas son corazoncitos No sé si ustedes lo pueden notar Y bueno, miren, vienen con otro wrap aquí adentro Y viene el rímel ¡Tarán! En su cajita Una cajita muy linda, muy sencilla Que como pueden ver Tienen realces brillositos como negro Y por acá dice Huda Beauty Legit Lashes Y dice Tú te mereces las mejores pestañas Y nosotros legítimamente Te prometemos Darte el mayor volumen Y siempre prometerte Pestañas dramáticas Y con un largo increíble Eso es lo que dice Obviamente está en inglés Trate de traducírselo Aquí dice Huda Beauty también en un realce En este otro lado Dos brochas Dos fórmulas En una sola mascara O rímel Como le digo yo Por cierto, hay personas que me dicen Que les da risa cuando yo digo rímel Y yo me quedo así como que ¿Por qué será? Si por lo menos en Venezuela Le decimos rímel más cara Por lo general le decimos más que todo rímel Entonces no sé por qué me dicen Que le da risa cuando digo eso Pero bueno Vamos a sacar este productito de aquí Ella es demasiado hermosa Me encanta Ella es bellísima Y tenemos el panfletito Donde dice Legit Lashes Así me imagino que es Cómo se llama este rímel Y dice por acá No necesitas Pestañas bautizas No necesitas Photoshot Y no necesitas Retocártelo Dice ahí No sé si Se refiere a la foto O no sé si se refiere a Nosotros Que no vamos a necesitar Ponernos pestañas por pizas Ni estar arreglando las fotos Entonces ahí está Al abrirlo Esto se ve así Este folletito Déjenme lo leo rapidito Ok Aquí te explica Cómo utilizar el rímel Etcétera Etcétera Te muestra aquí Un antes Y un después De cómo te van a quedar Las pestañas Oh my god Yo espero que me queden así Y eso es todo En la partecita de atrás dice Que está disponible en línea Y en tiendas Y que tiene un valor De 27 dólares Así se ve esta cosita En la partecita de abajo Dice Demasiado bueno Engañé a mis pestañas Eso es lo que dice ahí Mis pestañas postizas Y así se ve este rímel En el momento de sacarlo Por alguna razón Me lo imaginaba Como más pequeñito Pero es bien grueso Y como pueden ver Dice Huda Beauty Y dice el nombre del rímel Que se llama Legit Lashes Del otro lado Tenemos donde dice Volume Y aquí donde dice Curl and Length O sea Lo que quiere decir Es que este es para Dejarte las pestañitas Pisadas Y este para darte volumen Ya con la cámara de cerca Vamos a pasar a probar esto Y estoy pensando En si enrizarme Mis pestañas Con el enchinador O hacérmelo Con mi enchinador caliente Porque este enchinador caliente Si me para las pestañitas Y me las deja paraditas Pero no siento Que tan paraditas Como me lo deja El enchinador Entonces Vamos a ver Qué pasa Aquí dice Que viene un rímel En uno Dice que de un lado Es para dar volumen Y que del otro lado Es para ponerte Las pestañas Rulitos Y se vean largas Entonces Lo que tengo pensado Es De un lado No enchinarme Las pestañas Y del otro lado Si enchinarme Las pestañas Pero voy a estar Utilizando Los dos lados Entonces Vamos a empezar De este lado Sin enchinarnos Las pestañas Y vamos a estar Utilizando el lado Donde dice Curl and length Y vamos a ver Qué tal Esta cosa Y así se ve El cepillito No soy muy amante De este tipo De cepillitos Por lo general Me gustan cuando los rímeles Tienen cepillos normales Por llamarlo así Así que bueno Así se ve este Estoy leyendo aquí La partecita Donde dice Length And curl A ver qué dice por acá Se supone que se vean Mímicamente naturales Que nunca se van a ver Como las patitas De unas arañas Y que la brochita Que trae Es curviadita Y que eso va a ayudar A que las pestañas Se separen Que por eso Es que viene así El cepillito Entonces vamos a pasar A probarlo Viendo las pestañas Así Qué les puedo decir Ustedes pueden ver Este lado Y pueden ver Este otro lado Honestamente Yo siento que Las pestañas Se ven iguales No siento que Se me ven como Curviaditos Por decirlo así Se me ve igual De como normalmente Lo tengo Que si me las alargo La verdad Es que Yo siento que no Porque por esa razón Les puse el espejito Aquí para que ustedes puedan ver Que prácticamente Tengo el mismo Largo Que de este otro lado Porque Como les dije Yo no es que No tenga pestañas Pero tampoco es que Las tengo Tan bonitas Como otras personas Entonces Si me las alargo Y me las curvio No siento Así que bueno Voy a tratar De este otro lado Y de este lado Si voy a Enchinar Mis pestañas Saben que Rimmel Si siento que Hace que Las pestañas Si se curven Un poquito más Es el Roller Lashes De Benefit Ese siento que Si ayuda un poquito A que las pestañas Se vean como Más paraditas Lo único que no me gusta Es que No da como Ese volumen Que quisiera Pero con este Si no siento que Hizo que las pestañas Se vieran más Curviaditas El cepillito Al principio Le dije que No me gustaba Mucho porque Me gustan más Las cepillitas Normales Pero Si me agrada Como la curvita Que tiene Porque Las pestañas Literal Entran ahí Ok Ahí están las pestañas Tampoco se me ven Ni largas Ni curviadas Y creo que Olvidé mencionarles Al principio del video Este no es un Rimmel Que es Waterproof Y tampoco Es un Rimmel Que es a prueba De agua Entonces Yo que soy de Pestañas Para abajo Los Rimmels Que no sean Waterproof Por lo general No me sirve Y me bajan El rizo Entonces De enseguida Les puedo decir Que Creo que Ustedes pueden notarlo El rizo Se me bajó Porque El producto No es Waterproof Entonces Con solo Que me baje El rizo Pues No sería algo Algo que Que me Me agrade Mucho Pero bueno Lo estamos Probando A ver Que tal Pero bueno No me ayuda Mucho Con mis Pestañitas Pero vamos Ahora a Probar el lado Donde según Nos va a dar Volumen Donde las pestañas Se van a ver Más llenitas A diferencia Del otro cepillito Este se ve Algo así No tiene Esa curvatura Que tiene el otro Pudiese decirles Que es Más Normalito Así que bueno Vamos a colocarnos Y bueno Ahí están Listas Mis pestañas Hacer Videos De rímeles Es bastante Triste Para mí Porque prácticamente Ustedes se quedan Como que Carol Pero es que No vemos Nada Bueno Les pongo Por acá El espejito Nuevamente Para que puedan Ver un poco De mis pestañas Ahí están Si el lado De volumen Me dio Más volumen A las pestañas Si lo veo Un poquito Más llenita De lo normal Y bueno Veo que Este lado Del ojo Si me bajó Un poquito El rizo Pero sin embargo Está Un poquitito Más arriba Que de este Lado Así que Así es como Se me ven Mis pestañas Utilizando El rímel De Huda Beauty Miro hacia arriba Porque es la única Manera que ustedes Lo puedan ver Como tal Así que bueno Ya con el rímel Puesto Déjenme pasar Por acá A su página Para hablarles Un poquito más De este rímel De lo que promete Y toda la cosa Porque como tal Este panfleto No dice Como mucho De lo que promete Sino más bien Habla un poquito Más como De la fórmula De lo que va a hacer Que cómo Va a dejar Tus pestañas Etcétera Etcétera También dice por acá Que Huda Katan Que es la dueña De la compañía Lleva más de cuatro años Haciendo este rímel Oh my goodness Ok Déjenme meto Aquí en su página Oh wow Aquí en la página De Sephora Ya tiene 232 comentarios Y tiene 4.4 Estrellas Wow Qué rápido Si este producto Literalmente acaba de salir Ok Dice por acá Qué es esto Dice Que es un rímel De larga duración Que es un negro Bien intenso Que tiene dos lados Y que de un lado Es para dar volumen Y del otro lado Es para darte Una curva dramática Ok Y por acá abajito Dice Qué más necesitas saber De este producto Dice Nuevamente Que es de dos lados Y la fórmula Va a ayudar A que tengas Unas pestañas perfectas Así uses cualquiera De los dos lados O utilizando Los dos lados Dice que este rímel Te ayudará A que tú construyas Tus pestañas Dependiendo del ánimo Al que estés Y bueno Por atrás Dice lo otro Que les dije Que decía En el panfleto Lo de que Tiene fibras Y todas esas cositas Así que bueno Eso es Lo único que dice Aquí en la página Así que bueno Nosotros lo vamos a estar Poniendo a prueba El día de hoy Pero Mi opinión Acerca de este rímel En estos momentos Es que Con solo Colocármelo Y que de un lado Me lo haya rizado Y me lo haya Y me lo haya bajado De una vez Es algo que Por supuesto No me gusta Porque yo Busco un rímel Que me deje El rizo Ahí Entonces No es algo Que conmigo Funcionó Porque por supuesto No tengo las pestañas Hermosas Como muchas otras personas La tienen Entonces Por los momentos Con que el rímel Sea así Pues no es algo Que me agrade Pero Recuerden Esta es mi opinión Esto es lo que yo pienso Esto es como me funcionó A mí Nuevamente Hay personas que Literal nacen con pestañas Largas Rizaditas Bien bonitas Volumenosas A lo mejor A esas personas Este rímel Le funcione Y bueno Nosotros nos vemos Entonces Durante el día No es que voy a hacer La gran cosa Porque A pesar de que Ya todo está Entre comillas Ya a la normalidad Porque ya abrieron Todos los negocios Y todo eso Pues yo todavía Trato de estar en casita Pero si tengo que hacer Unas diligencias Y lo voy a estar llevando conmigo Así que nosotros Nos vemos en un ratito Chicos Ya salí Estoy haciendo Mis Diligencias Y quería pasar por acá Para mostrarles Cómo está El rímel Ok Ahí está el rímel No me habían visto En el espejo Aprovechando que Aquí el carro Tiene un espejito Y bueno Aquí estoy ya Toda manchada ¿Ven? Toda manchada Esto me pasa mucho Con el rímel De Yuya Me pasa Pero me gusta Entonces Ahí pueden ustedes ver Ya estoy aquí Manchadita Y no me había dado cuenta Pero yo pensé Que el rímel Me había bajado Todo 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 el rizo De De este lado Que fue donde Me lo enchiné Pero La verdad es que no O sea Para hacer un producto Que no es waterproof No me bajó para nada La pestaña Ahí está O sea No les voy a decir Que me lo dejó así Súper Hiper paraditos Así como Como el de Yuya Pero no me lo bajó Para hacer un producto Que no es waterproof De este lado Pues ustedes pueden ver No está absolutamente Nada parado Porque no me lo enchiné Nada Pero sí está manchado Entonces No he hecho la gran cosa Entonces no me imagino Ahorita con este sol Cómo vaya a ser Pero sí Así vamos con El rímel Chicos Estoy aquí en our home Ahorita Vine a comprar unas cositas Para la casa Esta es mi tienda favorita Pero quería pasar por acá Para que vieran Cómo va el rímel He sudado un poquito Porque la florida Ustedes saben Hace mucho calor Todavía está aquí Manchado Ustedes lo pueden ver Quiero que de este lado Un poquito más Que de este Y bueno Las pestañas siguen iguales Esta sí va paradita Esta no Seguimos igual Por los momentos Vamos bastante bien Un poco manchada Pero vamos bien Así que bueno Así vamos Pero sí Estoy aquí en Our home Alguien se paró Y se quedó viéndome Pero sí Ahorita estamos en our home Y bueno Así voy por los momentos Chicos estoy ahora Aquí en Didi Discount Luego de que fui A hacer mercado Y todo eso Y quiero pasar por acá Para que ustedes vean Las pestañas Todavía se ve bastante bien Pero sí Ahorita cuando venía Me vi Un poquito Y creo que está Un poquito más manchado De lo normal Pero en sí Las pestañas siguen ahí Mis pestañas siguen paraditas Esta no Solo que sí Se me está manchando Un poquitito más Uno con esta mascarilla Suda más de lo normal Entonces sí Así vamos con Estas pestañas Chicos estoy en casa Miren me acabo De empañar Completicas Y medio se me mojó Los ojos Déjenme ver En el baño A ver cómo me veo Oh my god Estoy muriendo de frío No veo que se me haya chorreado Ni nada No es que me mojé Así mucho Me mojé más que todo La ropa Pero ahí siguen las pestañas Se ve igual Que todos estos tiempitos Que les he mostrado Sigue igual de manchado Pero Este sigue todavía Ahí medio paradito Ahí Y este pues no Pero sí Así vamos Sigue igual Por los momentos Pero nosotros lo vemos Ya en un ratito Porque me tengo que cambiar Porque estoy muriendo de frío Chicos Ya paso por acá Para terminar Con Esto De el rimel Y bueno Miren Cómo estoy Súper Hiper Ya manchada El rizo todavía Está ahí Este rimel Dice que no es Ni waterproof Ni a prueba de agua Entonces Voy a ver Qué tan fácil es De remover Con solamente agua A ver Ok Ven Si se remueve Bastante Bastante rápido Porque por supuesto No es un rimel Que es a prueba De agua Así que bueno Ahí está Lo pueden ver ustedes ¿Qué les puedo decir? ¿Qué pienso de este rimel? Es un rimel Que es muy bueno Yo creo que sería buenísimo Para esas personas Que tienen pestañas Espectaculares Pestañas Súper Hiper paraditas Que no tengan que Rizárselos Les serviría muchísimo Porque por supuesto Esas personas no necesitan Un rimel Que sea waterproof Para que Les mantengan las pestañas Pero para personas Como yo Que tengo Las pestañas Para abajo No lo es ¿Por qué? Porque ya les dije Se me cayó el rizo No completo Pero sí se me cayó Un poco el rizo Las personas como yo Que tenemos las pestañas Así Por supuesto Buscamos Rímeles Que nos mantengan El rizo Y que nos haga ver Las pestañas bonitas Este sí es un rimel Que hace que tus pestañas Se vean súper lindas Negritas Pero tampoco siento Que me da Tanto volumen Como otros rimeles Que he probado Y tampoco siento Que me las dejo Extremadamente largas Porque ustedes pudieron ver Ya les dije Yo tengo pestañas largas Lo que pasa Son para abajo Entonces por eso Yo batallo mucho Con los rimeles Porque tengo que buscar Un rimel Que sirva para mi tipo De pestañas Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subimos videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden seguirme En mi canal de vlogs En donde subo vlogs diarios En mi página de Facebook Donde estoy subiendo Contenidos diferentes Y también En donde hago en vivo 3 veces a la semana Y por supuesto En mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Bye